¡Vamos las palmas! ¡Todo el mundo con la vela unión! De la mano de su director Luter Martínez, suenan los tambores de La Rioja. Las chicas que quieran bailar... ¡Vamos! ¡Vamos que se viene Ale Severio! ¡Vamos que se viene el Champions League! ¡Vamos Pocah! ¡Y sigue la palma! ¡Vamos Pocah! ¡Vamos a la estrella de la bella unión! ¡Con sus chicas hermosas! ¡Y la fuerza del bajón! ¡Y toda la tristeza! ¡Y haremos de este mundo un corazón! Soy de cualquier barrio de mi Mioja, la tierra del tambor. ¡A vos, Chinecito! ¡A vos, Chinecito! ¡A vos, Chinecito! ¡Arriba, esas palmas! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, la Bela Unión! ¡Y la Bela Unión manda esta noche tambor pelado! ¡A vos, Chinecito! ¡Descontrolada la Bela Unión! ¡Abajo, en el escenario de esta fiesta, Chinecito! ¡Tómenos palmas, Chinecito! ¡Dónde está!